Tu voz de ángel me supo enamorar Todo lo malo ahora es felicidad Con tu sonrisa me haces suspirar En tu mirada yo encuentro mi verdad Hasta tu alma yo quisiera llegar Y demostrarte que te amo cada día más Mañana al despertar comenzaré pensando en ti Y al escuchar tu linda voz vuelvo a creer en el amor Y es por ti que conocí un mundo nuevo Para ser feliz Para ser feliz Porque no puedo negar que pienso en ti Tú llegaste a mi vida sin avisar Entraste a mi puerta y terminó mi soledad Ven que hoy el tiempo me pasa lento si tú no estás Y poco a poco me empiezo a enamorar Tú eres mi anhelo, mi mayor felicidad Mañana al despertar Comenzaré pensando en ti Y al escuchar tu linda voz Vuelvo a creer en el amor Vuelvo a creer en el amor Y es por ti que conocí un mundo nuevo Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Mañana al despertar Comenzaré pensando en ti Y al escuchar tu linda voz Vuelvo a creer en el amor Y es por ti que conocí un mundo nuevo Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Vuelvo a creer en el amor Gracias por ver el video.